Mucha gente está luchando en su vida financiera, mucha gente se siente estancada en su situación financiera y mucha gente quiere saber cómo puede ganar dinero. Bueno, esos son temas muy importantes. Te agradezco que me recibas y, ya sabes, me estabas hablando de esto antes, pero es muy similar al Reino Unido, a los Estados Unidos. Decías que en el Reino Unido, creo, el 46% de los jóvenes viven al día. El 48% de la gente vive al día. Bueno, si lo pongo en contexto, en Estados Unidos es algo más del 60%. Así que, la desafortunada verdad es que la mayoría de la gente está luchando con el dinero. La mayoría de la gente tiene poco o ningún ahorro. Y la mayoría de la gente tiene poco o ninguna inversión. Y no tienen idea de lo que realmente hacer para salir de esa situación. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos lo que hacen los demás? Bueno, cuando sigues lo que todo el mundo está haciendo, vas a terminar igual que todos los demás. Y desafortunadamente, la mayoría de la gente está quebrada, infeliz e insatisfecha. Y cuando digo eso, no lo digo por decir. Quiero decir, estadísticamente, la mayoría de la gente está arruinada, infeliz e insatisfecha. Así que, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y espero que saltemos al final de este podcast. Pero la idea es que ahora tienes que saber cómo usar tu dinero como una herramienta. De esa manera, puedes usar tu dinero para hacerte rico en lugar de hacer rico a todo el mundo. Porque, desafortunadamente, cuando salimos y compramos ese Gucci, el Louis Vuitton, alguien más está haciendo rico. Y no eres tú. Me encanta eso tan poderoso. Pero va a haber gente escuchando esto pensando, eso es fácil para ti decir que puedes... Solo invertir. Solo puedes cuidar tu dinero si tienes dinero para empezar. Si no tengo dinero. Digamos que soy un joven de 28 años. Tengo un salario medio de 30.000 libras. Que creo que está incluso por encima de la media en el Reino Unido. ¿Qué hago? Tengo que pagar el alquiler. Tengo que pagar el alquiler. Tengo que pagar mi comida. Tengo que pagar la comida. Tengo que pagar mis facturas. Tengo que pagar mis facturas. Estoy viviendo de cheque en cheque. Bueno, creo que lo primero es que tienes que entender que puedes llegar a ser rico. No importa cómo te veas, dónde vivas, cuánto estés ganando hoy o qué título tengas, puedes hacerte rico. Hay dos partes del dinero que tienes que entender. Una es lo que me gusta llamar la parte emocional del dinero. Y la otra es el lado práctico del dinero. Mira, la mayoría de la gente asume que el dinero es solo un juego de números. Gastas tanto, inviertes tanto y ahorras tanto. Y eso es todo lo que es el dinero. Pero eso no es cierto. Porque si fuera así de simple, todo el mundo sería rico porque solo se mirarían los números. La primera parte de llegar a ser rico es entender lo que yo llamo el lado emocional del dinero. Que ahora es entender, uno, que puedo llegar a ser rico. Y número dos, ¿cómo juega el dinero un papel en mi vida? Porque si no entiendes esto, nunca vas a tener ese verdadero impulso o motivación para querer ser rico. Porque si tienes esta asociación negativa con el dinero, que creo que mucha gente tiene, yo crecí con eso. Que el dinero es malo, el dinero es malvado, la gente rica es mala. Es algo tabú. Nunca vas a estar bien tratando de atraer ese dinero por ti mismo. Así que tienes que romper esa barrera mental, ese bloqueo mental de yo puedo ser rico. No es algo malo si me hago rico. El dinero no es algo malo porque el dinero es solo papel. No tiene emociones. El dinero no es algo malo o bueno. Es solo un trozo de papel. Ahora, si le das a una buena persona más dinero, tienes una herramienta para hacer más el bien. Si das más dinero a una persona mala, tienes una herramienta para hacer más mal. Eso significa que necesitamos más gente buena con dinero. Vale, bien. Cuando entiendes eso, entonces también puedes entender que el dinero es realmente solo combustible. Amplifica lo que eres y así saca más de ti. Y cuando empiezas a entender eso, puedes empezar a aceptar. Vale, el dinero no es tan malo. No es una locura. No es algo tabú. ¿Cómo puedo conseguir mi propio dinero? Y ahora tienes que aceptar este concepto de riqueza. Porque si estás constantemente señalando con el dedo diciendo que la gente rica es mala, la gente rica es malvada, todas estas cosas, ¿cómo vas a llegar a ser rico tú mismo? Porque no vas a querer convertirte en una persona malvada. Por supuesto. Y si la gente rica es mala, si eso está en tu mente, no vas a querer hacer algo para hacer eso porque no vas a querer salir y ser esa persona malvada. Así que tienes que estar bien con eso. Y ese es el primer obstáculo mental. Una vez que puedes romper eso, ahora puedes estar de acuerdo con, me volveré rico. Me convertiré en la primera persona rica en mi familia. Seré el primer millonario en mi familia. Si puedes creer eso, ahora puedes trabajar en el lado práctico de, ¿cómo puedo realmente lograr eso? Porque algunas personas se quedan atrapadas en, solo voy a sentarme aquí, cerrar los ojos y voy a manifestar la riqueza. Bueno, puedes sentarte ahí y manifestar todo el día y toda la noche, pero eso nunca va a traer dinero a tu cuenta bancaria. Tienes que conocer el lado práctico. Y cuando se trata de dinero, hay realmente solo tres cosas que tienes que entender sobre el dinero si quieres llegar a ser rico. A la gente le encanta complicar esto, pero si entiendes estas tres cosas, te puedo garantizar que te harás rico. ¿Cuáles son estas tres cosas? Tienes que entender cómo controlar la salida de efectivo. Número dos, cómo controlar la entrada de efectivo. Y número tres, cómo haces crecer tu efectivo. ¿Qué significa eso? Entendiendo ahora, número uno, cómo controlar la salida de efectivo. Significa, cómo detener la hemorragia financiera. Cómo evitar que el dinero salga siempre de tu cuenta bancaria. Y puedes pensar en tu cuenta bancaria como si fuera un cubo de agua. Piensa en el dinero como agua y en tu cuenta bancaria como el cubo. Cuando el dinero sale de tu cuenta bancaria, es como si un agujero golpeara el cubo. Y lo que le pasa a la mayoría de la gente es que tienen estos grandes agujeros en su cubo. Cada vez que el dinero entra en el cubo, el dinero sale inmediatamente. Así que antes de centrarte en intentar, ¿Cómo consigo más dinero? ¿Cómo hago mil libras extra al mes o mil dólares extra al mes? Tienes que sellar el cubo. Eso significa que no puedes seguir gastando todo tu dinero. Y esta es una de las más difíciles, no solo porque tienes que sacrificar el Gucci o el Louis Vuitton o el BMW, sino porque tienes que pasar por este aspecto mental de que tus amigos te critiquen por no irte de vacaciones o que tus amigos te miren de reojo porque has rebajado el precio de tu coche o que tus padres se pregunten si tienes problemas económicos porque te has comprado un apartamento más pequeño. Porque es muy fácil parecer rico. Pero es mucho más difícil hacerse rico de verdad. E irónicamente, para hacerte rico, primero tienes que dejar de parecerlo. Y ahí es donde ahora, ¿cómo lo haces? Tienes que detener la hemorragia financiera y tienes que recortar algunos de tus gastos. Y tienes que hacer esto antes de centrarte en ganar más dinero. Porque si ganas más dinero sin arreglar los agujeros del cubo, el dinero simplemente se irá. En Estados Unidos, estadísticamente lo que hemos visto es que a medida que los estadounidenses ganan más dinero, terminan en un agujero financiero más grande. ¿Por qué? Porque si ganas más dinero, puedes endeudarte más, puedes tener tarjetas de crédito más grandes, puedes gastar más. Así que la gente gana mil dólares más al mes y luego salen y gastan mil doscientos dólares más al mes. Y aquí es donde ahora, quiero que dejes de centrarte en ganar dinero antes de que puedas controlar el gasto. Y no me importa si estás ganando treinta mil o trescientos mil al año. Son los mismos conceptos porque tienes que ser capaz de controlar el gasto. Una vez que puedes hacer eso, es cuando te centras en el número dos. ¿Cómo aumentar la entrada de efectivo? ¿Cómo controlar la entrada de efectivo? Hay un millón y una maneras de hacerlo. Puedes hacerlo a través de tu trabajo, puedes hacerlo a través de un cambio de carrera, o puedes hacerlo a través de un trabajo secundario, puedes hacerlo para iniciar tu propio negocio, puedes iniciar un podcast, puedes iniciar tantas cosas. Y cuando la gente me pregunta, ¿qué negocio debo empezar? No tengo ni idea. No sé en qué eres bueno. No sé lo que te gusta. No sé cuáles son tus pasiones. No lo sé. No lo sé. Pero tú te conoces mejor de lo que yo te conozco. Y lo que tienes que entender es que puedes ganar más dinero. Y así que vamos a hablar de esa persona en la pérdida de treinta mil libras al año. Si usted está invirtiendo, digamos que el diez por ciento de eso, eso es tres mil libras al año. Lo que termina sucediendo, alguien en esa situación es, estoy viviendo por debajo de mis posibilidades, estoy invirtiendo un poco de dinero, y lo que te darás cuenta muy pronto es, eh, me gusta esto de invertir. Puedo ver cómo estoy construyendo riqueza. Puedo ver cómo me haré rico si sigo viviendo por debajo de mis posibilidades e invirtiendo la diferencia. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo invertir más dinero? Y lo primero que todos supondrán es, si estoy viviendo de veintisiete mil libras y estoy invirtiendo tres mil libras, ¿qué pasa si trato de vivir de veinticinco mil libras? Puedo poner dos mil libras más en mis inversiones. Y puedes hacerlo. Pero el problema aquí es que hay un límite a cuántos centavos puedes pellizcar. Hay un límite a la cantidad de dinero que realmente se puede exprimir de este pastel limitado. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo pasar de treinta mil libras a trescientas mil libras al año? Y cuando digo eso, la mayoría de la gente va a decir, ¿qué quieres decir, Jaspreet? Es imposible que yo pueda pasar de treinta mil a trescientas mil libras. Bueno, volvamos a lo que empezamos. Tienes que creer que puedes hacerte rico. Porque si crees que puedes aumentar tu pastel de treinta mil a trescientas mil libras, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a ver videos en YouTube sobre cómo puedo ganar más dinero. Vas a empezar a leer libros sobre cómo puedo empezar un negocio. Vas a empezar a escuchar podcasts sobre cómo gestionar y escalar tus ingresos. Y tal vez no lo hagas mañana. Tal vez no lo hagas el próximo año. Pero quizás en los próximos años empezarás a ver cómo puedes realmente empezar a escalar esos ingresos. Porque es posible. Y ahora, debido a la Internet, es posible para cualquiera que esté viendo este video entiende lo que estamos diciendo y tiene la capacidad de hacer eso. Si tienes Internet y puedes entender esto, tienes la capacidad de aumentar tus ingresos. Así que ahora, trabajas para gastar menos. Trabajas para ganar más. Y luego tienes la parte número tres, que es que inviertes la diferencia. Eso significa poner tu dinero y no dárselo a Gucci, no dárselo a Louis Vuitton, no dárselo a BMW, no dárselo a Mercedes-Benz, no solo dárselo a un propietario, sino que ahora vas a devolvértelo a ti. Y eso significa que ahora vas a salir y vas a comprar el activo. Tal vez salgas y compres una propiedad de alquiler. Tal vez salgas y compres acciones de una empresa. Compras acciones de una empresa. A lo mejor sales e inviertes en tu propio negocio. Tal vez inviertas en la idea de negocio de otra persona. Pero no gastas tu dinero para hacer rico a otro, sino para hacerte rico a ti mismo. Y ahí es donde se construye la verdadera riqueza. Asumimos que la riqueza se construye a través de nuestro salario. Si puedo ganar 100,000 libras al año o medio millón de libras al año, voy a ser rico. Pues no es así como funciona. Nunca te harás rico a partir de tu salario o de un préstamo. Te harás rico con los activos que poseas. Y tu salario puede ayudarte a comprar más activos, pero tus activos son los que te hacen rico. Tus inversiones son las que te hacen rico, no tu salario. Mucho que desempacar ahí. Siento que es la primera vez que aprendo tantas cosas, aunque conozco estas cosas. Es bueno escucharlo. Supongo que de un experto, porque cuando iba a dejar mi trabajo, me dijeron que estaba tomando la decisión equivocada porque no me estaba preparando para el futuro. Estaba tomando un riesgo masivo y estaba muy seguro de mí mismo que esto podría no hacerme rico en los primeros años. Mi definición de rico es diferente a la de los demás. Y mi definición de rico no es tener cientos de miles en el banco de ahorros. Pero como una chica india, y creo que como una persona india, muchas veces me han dicho desde mi perspectiva que ahorre constantemente, ahorre, 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 ahorre. Y lo que dices es que los ahorros te harán pobre, no rico. Sabes, es interesante que digas eso porque yo hablo mucho de las diferencias entre la cultura india y la cultura americana. Porque en la cultura tradicional india, la gente gana un dólar para gastar 20 centavos. En la cultura americana, la gente gana un dólar para gastar dos dólares. Ahora, aquí es donde la gente dice, ¿cuál es la correcta? Ninguna de las dos tiene razón. Pero hay que entender las diferencias porque la cultura tradicional india es una cultura de ahorro. Yo mismo crecí de la misma manera. Mis padres siempre me decían que tenía que ahorrar dinero. No importa cuánto dinero ganes, tienes que ahorrar lo máximo posible, ¿no? Puedes ganar 100 mil dólares o libras al año. Gasta 20 mil. Ahorra los otros 80 mil. ¿Y qué quieres hacer? Construir una gran cuenta bancaria. ¿Por qué quieres una gran cuenta bancaria? Nadie lo sabe. Por si te mueres. Por si acaso pasa algo. Sí, es solo... Por si acaso pasa algo en esa radio. Un día, eso es lo que dicen. Y sigues ahorrando y ahorrando y ahorrando. La cultura india tradicional es una cultura de ahorro, lo que significa que el hogar indio tradicional ganaba un dólar para gastar 20 centavos. La cultura tradicional americana gana un dólar para gastar dos dólares con la ayuda de la deuda, la tarjeta de crédito y otras formas de crédito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la correcta? Y ninguna de las dos es correcta, pero tienes que entender ambas porque, ya sabes, es curioso. El hogar tradicional de ahorro indio es ahorrar, 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 ahorrar. ¿Pero por qué estamos ahorrando nuestro dinero? Puedes ganar 100 mil dólares o libras al año y vivir de 20 mil y ahorrar los otros 80 mil. ¿Pero para qué? Y nadie lo sabe realmente, ¿verdad? Es solo ahorrar, ahorrar, ahorrar y tener una gran cuenta bancaria. Y creo que ese concepto viene de este miedo, porque mucha gente que creció en la India, como mis padres, me cuentan muchas historias de tiempos difíciles. Mis abuelos eran refugiados cuando nuestro estado natal de Punjab fue desmembrado, así que lo perdieron todo. Mis padres, cuando crecían, pasaron muchos apuros económicos. Fueron tiempos muy duros, angustiosos y problemáticos desde el punto de vista financiero. Así que creo que los ahorros proporcionan esa comodidad. Pero la comodidad no es donde se construye la riqueza. Y aquí es donde ahora entiendo, ¿por qué es que tus ahorros nunca te harán rico? Y la razón es por esta cosa, llamada inflación, que se ha vuelto muy popular hoy en día. Y lo que quieres entender sobre esto es la inflación. Sin entrar en todos los tecnicismos, porque quiero evitar eso para este tema, tengo muchos videos sobre eso, pero la inflación en general significa que los precios de las cosas están subiendo. Lo que significa que si tienes 100 dólares hoy y quieres salir a comprar algo que cuesta 100 dólares, el próximo año te va a costar más de 100 dólares comprar esa misma cosa. Tal vez te cueste 105 dólares. Así que si tomas los 100 dólares y los pones en el banco, y los 100 dólares crecen a tal vez 101 dólar, bien, si vas a comprar la cosa de 105 dólares, 105 libras, ya no tienes la capacidad de permitírtelo. Tus ahorros efectivamente te hicieron más pobre porque hiciste lo que se llama seguro. Y aquí es donde tienes que entender que tus ahorros nunca serán capaces de superar la inflación. Y podrías decir, pero puedo mover mi dinero a una cuenta de ahorros de alto interés. Claro, y si tienes ahorros, es un buen lugar para guardarlos. Pero si te fijas realmente en lo rápido que han subido los precios de las cosas, tus ahorros nunca podrán superar la inflación. Te hablaré de América porque entiendo la economía americana y el sistema financiero mucho mejor que aquí. Pero en América, a principios de los 70, era un hogar de un solo ingreso. Y entre principios de los 70 y hoy, la renta media de los hogares ha crecido alrededor de un 700%. Y eso suena bien. Los ingresos familiares han crecido casi 707 veces. Pero si lo comparamos con cosas como el coste de comprar una casa, la propiedad de una casa, el coste de comprar un coche, o el coste de la matrícula universitaria, estas tres cosas han crecido significativamente más rápido que la renta familiar media. De hecho, el coste de comprar una casa es casi un 2,000% mayor. El coste de comprar un coche es un 1,500% superior. El coste de la matrícula universitaria también es casi un 2,000% superior. Así que si observamos el crecimiento del 6 o 700% de los ingresos familiares y lo comparamos con el precio de las cosas que la gente necesita, podemos ver que hay una gran discrepancia entre los ingresos familiares y el coste de las cosas que necesitamos. Y no solo eso. Entre 1970 y ahora, ¿qué ha cambiado? Hoy tenemos hogares con dos ingresos. En aquel entonces, eran hogares de un solo ingreso. Eso significa que, en las últimas cinco décadas, ahora hay dos personas trabajando para generar los ingresos del hogar. Los ingresos de los hogares han crecido un 600% porque ahora hay dos personas trabajando. Pero los precios de las cosas han subido mucho más rápido que los ingresos de la gente. Así que el coste de la vida seguirá creciendo aunque las cifras digan otra cosa. Lo que hemos visto una y otra vez es que el coste de la vida crecerá más rápido que los ahorros, que es por lo que no puedes ahorrar todo tu dinero. Ahora bien, ¿significa esto que no debe ahorrar nada? No. Significa que debe saber cómo ahorrar su dinero estratégicamente. ¿Por qué ahorramos nuestro dinero? ¿Por qué deberíamos ahorrar nuestro dinero? Debería decir. Debería ahorrar su dinero por tres razones. Ahorrar para protegerse en caso de emergencia. Ahorra tu dinero para hacer una gran compra. Y ahorra tu dinero para hacer una inversión. Si no estás ahorrando tu dinero por una de estas tres razones, no deberías ahorrar tu dinero porque sé que muchos indios o personas con mentalidad tradicional india que puedan estar viendo esto van a estar muy confundidos aquí. Porque sé les dice que solo ahorren, 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 ahorren. Pero realmente tienes que empezar a poner tu dinero a trabajar si quieres llegar a ser rico. Ahora tienes que tener la protección. Quieres tener las inversiones. Pero necesitas saber por qué estás ahorrando. Pero alguien vendrá a mí, ¿de acuerdo? Solo voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? He ahorrado 50,000 libras, digamos. Y ahora tengo otras. 20,000 libras. Que tú me dices que debo invertir. Pero tengo 60 años. Y esas 20,000 libras podrían convertirse en nada porque cuando era más joven he malgastado mi dinero en acciones. La gente está hablando de cosas como Bitcoin. La gente del punto está hablando alrededor de todo eso. Mira Netflix. Mira las acciones de Apple. Se han desplomado completamente. Y ya perdí 5,000 libras el año pasado en acciones. ¿Por qué debería invertir mi dinero duramente ganado cuando tengo 60 años? Probablemente me queden 10 años más de vida en una inversión arriesgada. Bueno, yo diría que si no quieres invertir, no inviertas. Pero si quieres hacerte rico, tienes que invertir. Ahora, lo que tienes que entender es que la mayoría de la gente entiende mal el concepto de invertir. La mayoría de la gente asume que necesito encontrar el próximo Amazon. Necesito encontrar la próxima Apple. Necesito encontrar la próxima Meta o Facebook. Pero así no es como funciona la inversión para la gran mayoría de las personas que construyen cualquier riqueza. Porque ahora si nos centramos, hablaremos del mercado de valores porque eso es lo que estabas mencionando. Hay maneras de invertir en el mercado de valores. Como dijiste, Netflix ha bajado o cualquier acción que compraste, las acciones que compraste han bajado. Bueno, el mercado de valores ha subido en los últimos 100 años. Y ahora, en lugar de tratar de encontrar la empresa perfecta, ¿qué pasaría si pudieras invertir tu dinero en el mercado de valores? ¿Y si pudieras invertir tu dinero en las 500 empresas más grandes del mercado de valores? ¿O si pudieras invertir tu dinero solo en tecnología? ¿O en sanidad? ¿O en empresas que pagan dividendos? Es decir, empresas que te pagan con flujo de caja. ¿Qué le parece? Y aquí es donde tienes que entender cuáles son tus objetivos de inversión y cuál es tu interés inversor. Porque mucha gente empieza a invertir en bolsa pensando que así se hará rica. ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero? Lo inviertes en lo que sea popular. Miras en las noticias. Este sitio de noticias dice que Netflix va a ser increíble. Voy a tirar mi dinero allí y luego seis meses más tarde he perdido la mitad de mi dinero. Bueno, esta es la razón por la que no se puede simplemente seguir los medios de comunicación populares si quieres llegar a ser realmente rico. En realidad tienes que tener educación financiera. ¿Qué significa eso? Hay fondos. Y en los Estados Unidos hay tres tipos diferentes de fondos. Tienes ETFs, fondos de inversión y fondos de índice. Estos fondos le ofrecen exposición a una cesta o grupo de valores. Por ejemplo, hay fondos que le dan exposición al mercado bursátil total. Hay fondos que le dan exposición al S&P 500, las 500 empresas más grandes del mercado bursátil. Hay fondos que le darán exposición a la tecnología, la sanidad, el sector inmobiliario, lo que quiera. Hay fondos para ello. Así que ahora, vamos a darle la vuelta. En lugar de tratar de encontrar la empresa perfecta, puedes simplemente, cada semana, tomar un poco de dinero y tirarlo en el mercado de valores. Así que ahora, cuando la economía crece y el mercado de valores crece, tu dinero crece. Si la economía se hunde, tus acciones también bajarán. Pero ahora estás invirtiendo en toda la economía, en todo el mercado de valores. O puedes invertir en las 500 empresas más importantes. Entonces, es lo mismo. Estás obteniendo una pequeña parte de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Así que ahora, si crees que la economía va a ser más grande dentro de 10 años de lo que es hoy, deberías poner tu dinero en el mercado de valores. ¿Significa esto que va a ser una línea recta ascendente? No. Porque lo que hemos visto es que cada década, o casi cada década, durante el último siglo, hemos pasado por caídas del mercado. Hemos pasado por recesiones. Hemos pasado por recesiones económicas que forman parte de nuestro sistema económico. Y ahí es cuando la mayoría de la gente empieza a vender. Empiezan a entrar en pánico. Empiezan a asustarse y a huir. Pero esas son las mejores oportunidades para comprar. Y aquí es donde ahora, ¿qué compras? Bueno, si no sabes qué comprar, simplemente compra el mercado. Compra la economía. Y ahora se trata de entender cuál es tu relación con tus inversiones y qué tan involucrado quieres estar. Porque no todo el mundo va a ser un nerd del dinero y quieren leer los estados financieros. No todo el mundo necesita hacerlo. Y si no quieres hacerlo, no pasa nada. Sé sincero contigo mismo. Deja de intentar encontrar el próximo valor de moda si no estás dispuesto a analizar la empresa. Si no estás dispuesto a seguir las llamadas de beneficios. Si no estás dispuesto a hacer el trabajo. No tiene por qué hacerlo. No hay nada malo en ello. Pero si no quieres hacer eso, utiliza los fondos y sigue invirtiendo pasivamente tu dinero cada semana. Cada dos semanas. Cada mes. Y sigue invirtiendo tu dinero en ello. Tal vez sea realmente. Tal vez sea bienes raíces. Tal vez sea tu propio negocio. Pero si quieres hacer algo rico, la forma de hacerlo es invirtiendo. En el Reino Unido tenemos una cuenta llamada Hargis y Lansdown. Y tienen fondos como ese también donde lo hacen por ti. Usted realmente no necesariamente tiene que leer todos los informes semanales. Y conviértete en un experto en dinero. Está muy organizado para ti en diferentes áreas y... Diferentes fondos en los que puedes invertir. Estoy un poco confundido porque la forma en la que me dices que puedo ganar dinero parece fácil. Sin embargo, parece que también necesito... Mucho dinero. Entonces, ¿puedo empezar a invertir con una libra al día? Mucho dinero. Puedes empezar a invertir con tan solo una libra. Ahora bien, ¿te vas a hacer rico mañana con una inversión de una libra? No. Cuanto más dinero inviertas, más rico puedes llegar a ser. Y aquí es donde ahora entendiendo, si volvemos a lo que estábamos hablando hace un minuto, tienes que saber cómo gastar menos, cómo ganar más, para invertir la diferencia. Hay tres claves o tres factores que determinarán cuán rico te vuelves cuando se trata de inversiones. Yo los llamo TRD. Tiempo, rentabilidad, dólares. El tiempo es cuánto tiempo tiene tu dinero para componerse y crecer. R es el rendimiento, es decir, la rapidez con la que puede hacer crecer su dinero. Y D son los dólares, cuánto dinero puedes invertir. Así que no podemos volver atrás y empezar a invertir ayer. No podemos volver atrás y empezar a invertir cuando teníamos 19 o 25 o lo que sea. Así que no queremos centrarnos en eso. Todo lo que sabemos es que cuanto más tiempo tenga tu dinero para crecer y acumularse, más rico serás. En segundo lugar, está la R, rentabilidad. ¿Cómo puedes hacer que tu dinero crezca más rápido? Se trata de la velocidad del dinero. Cuanto más rápido puedas duplicar tu dinero, más rico serás. Es bastante simple de entender porque si tienes mil dólares y puedes duplicar mil dólares para el próximo año, luego puedes duplicarlo de nuevo, puedes duplicarlo de nuevo, puedes duplicarlo de nuevo, puedes ver lo rápido que puedes empezar a hacer crecer tu dinero. Ahora, no estoy diciendo que usted va a duplicar su dinero en un año, pero cuanto más rápido se puede duplicar su dinero, más rápido va a ser capaz de llegar a ser rico. Ahora, ¿cómo obtener mejores rendimientos? Te conviertes en un inversor más activo, no un comerciante. Pero ahora puedes empezar a investigar empresas, puedes involucrarte con propiedades de alquiler, puedes empezar a hacer un montón de otras cosas para estar más involucrado con tus inversiones, para encontrar mejores rendimientos. Lo que me lleva a la D, dólares. O aquí serían libras. ¿Cómo puedes invertir más dinero? Porque cuanto más dinero inviertas, más rico serás. Invertir significa, voy a tomar mi dinero, voy a ponerlo a trabajar. Puedes hacer crecer tu riqueza. Necesitas dinero para invertir. No necesitas dinero para conseguir el dinero. Así que tienes que conseguir el dinero primero, ya sea a través de tu propio negocio, ya sea a través de tu trabajo, ya sea a través de lo que sea, tienes que conseguir el dinero. Invirtiendo es como haces crecer ese dinero. Ahora, puedes empezar a invertir con una libra. Y aquí es donde ahora muchas personas se desaniman porque dicen, bueno, si invierto, digamos, solo 100 libras, no voy a ganar mucho dinero. Si puedo obtener un rendimiento del 10%, que es un rendimiento muy bueno, eso significa que después de un año, solo voy a hacer una inversión de 10 libras. Después de un año, eso es menos de una libra al mes. Eso no hace nada por mí. Y tienes razón. Pero, ¿y si ahora puedes invertir 100 libras al mes? Y ahora cada mes inviertes otras 100. Así que ahora son 100 libras, 100 libras, 100 libras, 100 libras. Y luego, a medida que tu dinero empieza a hacerte ganar dinero, lo reinviertes. Porque cada 100 libras que inviertes, si puedes obtener un rendimiento del 10%, te está haciendo ganar 10 más. Las 100 libras del mes siguiente te harán ganar 10 más durante el año siguiente. Y si sigues reinvirtiendo eso, ahora tienes esta máquina en la que estás trabajando para añadir 100 libras al mes. Y tu dinero está trabajando para crecer. Y a medida que tu dinero crece, reinviertes ese dinero también. Así que poco a poco empiezas a construir esta máquina, que a lo largo de tu vida puedes empezar a construir un verdadero nido de huevos. Y si empiezas lo bastante pronto, a los veintitantos, la inversión de 100 libras puede hacerte millonario. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que si hubieras empezado a invertir cuando tenías 21 años, y hubieras invertido 100 libras al mes, y hubieras obtenido el rendimiento medio histórico del mercado de valores, que ha sido de alrededor del 10% al año, especialmente en los Estados Unidos, eso es lo que ha sido, te habrías retirado millonario. Con una pequeña inversión de 100 libras. Pero la razón por la que tanta gente no lo hace es porque dicen, no quiero esperar hasta los 65 para tener ese dinero. Quiero tener un buen coche hoy. Quiero tener las cosas bonitas hoy. ¿Por qué querrías ser rico mañana? Y la razón es porque el mañana va a llegar. Y o vas a estar quebrado o vas a ser rico. Y si quieres ser rico, tienes que dar los pasos hoy. Y eso significa que tienes que hacer algunos sacrificios hoy. Y así, ya sabes, se remonta a eso. ¿Qué es lo que quieres? Si no quieres ser rico, entonces no lo hagas. Si no quieres invertir, no lo hagas. No estoy aquí para decirte qué hacer. Solo estoy tratando de mostrarte que si quieres llegar a ser rico, si quieres salir de este sistema financiero, si quieres salir del sistema de estar quebrado, siempre estar en deuda, siempre preguntándote cómo vas a hacer tu próximo cheque de pago, tienes que cambiar algunas cosas. Y tienes que ser honesto contigo mismo. Porque si quieres tener esa libertad financiera, los tres pasos están ahí. Tienes que gastar menos. Tienes que controlar tus gastos. La salida de efectivo. Tienes que controlar la entrada de efectivo. Luego tienes que invertir la diferencia. La razón por la que tanta gente no lo hace es, número uno, que tienen barreras mentales. O número dos es, no quiero hacer el sacrificio real. Porque eso es difícil. Porque si te digo, vas a tener que sacrificar ese coche. Y vas a tener que vivir en un apartamento más pequeño durante unos años, la mayoría de la gente dirá, no voy a hacer eso. Que te jodan, Jasprit. Vale, está bien. Quiero decir, esa es tu elección. Y ahí es donde tienes que ser honesto contigo mismo y decidir qué es lo que quieres. Yo lo llamo una década de sacrificio. Y eso significa que tienes que dedicarle tiempo. Una década no es mañana. Porque a la mayoría de la gente le encanta vender esta idea de hacerse rico rápido. Y a la gente le gusta eso porque vende. Nadie quiere comprar, hazte rico lentamente. Pero hacerse rico lentamente funciona. Hazte rico rápido, hazte rico a otro. Tengo que desafiarte en eso, porque va a haber un montón de gente que va a decir que eso está muy bien. Yo ya estoy luchando. Ya estoy en mi década de lucha. Soy médico. Estoy ganando Dalai Doors. Libras al mes, al mes, al año. Tengo tal vez 50, 100 libras izquierda. Al final de cada mes. Y eso me puede dar... Un poco de alegría para como un regalo para mi madre o ya sabes, para salir a cenar. Una vez al mes no salgo a cenar. I don't... Tengo un buen coche. Cojo el tren para ir a trabajar. No compro cosas caras. Estoy... Tengo dificultades. Nunca podré escapar del sistema. ¿Qué hacen? Lo siento. Bueno, tienes que averiguar qué es más importante para ti en este momento. Porque si solo tienes una era coqueres al mes y quieres decidir si quieres darte un capricho o invertir en ti mismo, tienes que tomar esa decisión primero. Porque cada persona que se hizo rica y no me importa de dónde vinieron, tomaron esa decisión de invertir en sí mismos primero. Y eso es duro. La segunda cosa, sé que no te voy a gustar por esto. No, me gusta. Me gusta. Lo segundo es que tienes que mirar tu tiempo. Y no puedo hablar por Gran Bretaña. No puedo hablar por el Reino Unido. En Estados Unidos, hubo un estudio que salió este año que decía que el americano medio ve casi tres horas de televisión al día. Y cuando lo hice, lo dije, lo vi, empecé a hablar del mejor retorno de la inversión que puedes hacer si tienes problemas de dinero es cancelar tu suscripción a Netflix. Y no era para que pudieras ahorrar Dad Air o Dadel Airs al mes. Es para que pudieras ahorrar esas dos o tres horas de tiempo al día. Y lo que dijiste fue la respuesta exacta que recibí. Jasprit, trabajo muy duro. Trabajo ocho, nueve, diez, once horas al día. Cuando voy a casa y pongo Netflix, ese es mi tiempo de inactividad. Ese es mi tiempo de relax. Eso está bien. Está bien. Es tu elección. Pero alguien va a decir, ya no quiero esto. No quiero estos 30 minutos a una hora de tiempo de inactividad al día. Quiero una vida libre. Quiero tener algo completamente diferente. Y eso significa que hoy vas a tener que hacer un sacrificio diferente. Eso significa cancelar el Netflix, convertir el tiempo de Netflix en tiempo de aprendizaje o en tiempo de ganar. Porque si realmente quieres ganar, tienes que saber cómo aprender. Y ahora has hecho un poco más de sacrificios financieros. Tal vez reduzcas el tamaño un poco más. Tal vez vendes algunas de tus cosas. Porque cada persona escuchando o viendo esto, tiene cosas que puede vender. De acuerdo. Cada persona que escucha esto, tiene cosas en las que no tiene que gastar dinero. Así que sé que puedes exprimir un poco más de dinero. Entonces, sé que puedes exprimir un poco más de tiempo. Y es difícil. Lo entiendo. Estás trabajando duro. No pares ahora. Ya estás pasando por la mierda. ¿Por qué querrías parar en la mierda? Sal de ella. Puedes salir del sistema. Pero tienes que ir un poco más allá. O sea, a veces tienes que exprimirte un poco más. Y ahora, ¿dónde empiezas a poner ese dinero? Quizás si necesites ganar más dinero. Si gastas lo menos posible, estupendo. Si estás haciendo esos sacrificios financieros, estupendo. No dejes de hacerlo. Ya estás trabajando duro. Ahora averigua cómo puedes ganar más dinero y cómo puedes empezar a invertir. Si tienes NAS al mes para invertir, empieza con eso y luego piensa cómo puedes ganar más dinero. Si puedes encontrar una hora extra al día, tal vez duermas un poco menos y sé que todo el mundo va a decir, pero necesito dormir. Pero también necesitas ese dinero. Pero también necesitas ese dinero. Vale, no te pares en la mierda porque sea duro. Sigue adelante porque quieres salir de ello y sigue trabajando ahora. Piensa cómo puedes ganar más dinero. Pon ese dinero a trabajar. No uses ese más dinero para conducir un coche más rápido. No utilices ese dinero para tener un piso más grande. No utilices ese dinero para irte de vacaciones. El gran error que comete la gente cuando gana más dinero es que aumenta su estilo de vida. Si realmente quieres hacerte rico porque has pasado por esa mierda, lo entiendo. Ahora tienes que dejar de aumentar tu estilo de vida cuando ganas más dinero. Aumenta tus inversiones primero. Y te diré cómo, quiero decir, es difícil. Cuando yo estaba en, así que estábamos hablando de cómo se suponía que iba a ser un abogado. Se suponía que iba a ser médico. Y cuando les dije a mis padres que no quería ser médico porque tenía esta casa tradicional india que tenía dos opciones. Podía ser médico o podía ser un fracasado. Mis padres se enfadaron mucho cuando les dije que no iba a ser médico. No crecí con ninguna educación financiera. No crecí entendiendo lo que era una inversión, lo que eran las propiedades de alquiler, lo que eran los dividendos. Nunca oí hablar de estas cosas. Eran completamente extrañas para mí. Tuve que averiguarlo por mi cuenta, en secreto. Porque si mis padres se enteraban de que me dedicaba a estas aventuras empresariales o a invertir, se habrían puesto furiosos. Así que les dije que no quería ser médico. Les dije que quería ser empresario. Ni siquiera sé lo que eso significaba en ese momento. No tenían ni idea de lo que significaba. Estaban tan enojados. Y entonces mi padre dijo, esencialmente, que si quería mantener algún orgullo en la familia, tenía que salir y convertirme en abogado. Así que no te dije que durante nuestra pequeña charla antes, pero salí. Fui a la escuela de leyes. Me convertí en un abogado licenciado. Nunca trabajé un día como abogado. Y la forma en que lo vi fue, durante ese tiempo que estuve en la escuela de leyes, este era mi tiempo, tengo que resolverlo. Así que fui a la escuela de derecho a tiempo completo, durante el primer año y medio. Luego fui a tiempo parcial. Pero yo estaba en la escuela de leyes. Pero yo estaba trabajando en mi negocio a tiempo completo. Y ahora me levanto temprano, yendo a clases, haciendo lo mío, pero cada vez que no estoy en clase, estoy trabajando en mi propio negocio. Estoy trabajando en mí. No tenía tiempo libre. No veía la tele. Y no estoy diciendo esto para ser un orador motivacional, que, oh, solo se puede trabajar, trabajar, trabajar. No, escucha, el objetivo no es trabajar hasta la muerte. Sí, pero tienes que estar dispuesto a hacer un sacrificio cuando el sacrificio tiene que ser hecho. Y me alegra que digas eso. Hazte millonario. Y como todo el mundo está diciendo constantemente, se puede trabajar durante dos horas. Tienes un momento y lugar para hacer un sacrificio. Y tú, ya sabes, y algunas personas hablarán de, oh, pero necesito mi sueño. Necesito esto. Puedes, tienes que averiguar lo que es más importante para ti en ese momento. Hay un cierto tiempo y lugar donde ahora puedes dormir todo lo que quieras, salir con tus amigos, viajar, hacer ciertas cosas. Pero si estás en una etapa de tu vida en la que necesitas más dinero, vas a tener que hacer ciertos sacrificios. Si estás en una etapa de tu vida en la que intentas criar a tus hijos, tienes que hacer otros sacrificios. Si estás en una etapa de tu vida en la que estás tratando de trabajar en tu relación, tienes que hacer diferentes sacrificios. ¿Verdad? Todo en tu vida hay ciertos sacrificios que necesitas para lograr ese objetivo. Y para mí, porque la parte financiera era una fuerza impulsora para mí. Porque yo sabía que había un bicho dentro de mí. Sabía que tenía que convertirme en empresario. Sabía que quería tener éxito financiero. ¿Por qué? Porque vi lo duro que mis padres lucharon. No pasé mucho tiempo con mis padres ni con mi padre mientras crecía. Mi padre nunca tenía tiempo libre. Y yo quería ser capaz de comprar el tiempo de mi padre de nuevo. Esa fue mi motivación desde que era niño. Y yo sabía que quería tener éxito. Así que cuando le dije a mis padres que no quería ser médico, lo que oí fue que estaba tirando por la borda todos los sacrificios que mis padres hicieron. Estoy tirando todo por la borda. Y estoy tirando por la borda mis posibilidades de éxito. Y en mi mente, es como, no, no lo soy. Quiero hacer algo. Simplemente, no ves lo que yo veo. Ahora entiendo de dónde venían mis padres. Lo que hicieron fue por amor. Simplemente, no tenían la educación financiera. Así que no los culpo. No puedo. Tengo una gran relación con mis padres. Todavía. Pero aquí es donde ahora. Tienes que entender ahora dónde está ese sacrificio que hay que hacer. Cuando yo estaba en la escuela de leyes, tuve la suerte de ganar seis cifras. Cien mil dólares al año mientras estudiaba derecho. ¡Guau! Y lo sabía porque antes de la escuela de leyes, me involucré en mi inversión inmobiliaria. Así que permítanme retroceder un poco para que la gente sepa de dónde vengo aquí. Porque empecé mi primera empresa real cuando estaba en la universidad. En la escuela secundaria, voy a retroceder aún más para que puedan entender cómo llegué allí. En el instituto, tocaba un tambor. Un tambor indio, llamado Dol. Empecé a tocarlo en bodas porque lo toqué en la boda de mi tío. El DJ me dijo, Oye, ¿quieres ganar dinero? Puedo contratarte para que lo toques en las bodas de otras personas. Le dije que sí. Mis padres odiaban la idea. Así que tuve que hacerlo en secreto. Así que ahora soy este chico de secundaria. Estoy tocando este tambor en las bodas de la gente. Estoy haciendo un poco de dinero, Dar o Dollar Cien. Y poco a poco empecé a aprender un poco más, conocer a más DJs, y cobrar un poco más. Al final de la escuela secundaria, probablemente estaba cobrando Datars o Dollars por evento. Así que era un dinero bastante decente. Ya sabes, a la edad de 15, 16, 17 años. Pero como conocía a los DJ, lo más valioso era que aprendía sobre su negocio. Muchos de esos DJ eran mayores que yo. Y hacia el final de mi carrera en el instituto, a mitad de mi carrera, uno de los DJ con los que trabajaba me dijo, ¿Quieres empezar a organizar fiestas? Claro. Tuvo la idea de trabajar con este restaurante, un restaurante indio que necesitaba marketing. Necesitaban publicidad. Así que le dejaban organizar fiestas gratis. Nosotros cobraríamos la entrada. Así que él dijo, empecemos a organizar fiestas para adolescentes porque conozco gente en mi instituto. Así que empecé a organizar fiestas para los chicos de mi instituto. Les cobrábamos la entrada. Y en el primer evento ganamos cuatro dólares, dos para él y dos para mí. Pero fue divertido y aprendí mucho. Y luego empezamos a hacer un poco más fiestas aquí y allá cuando yo estaba en la escuela secundaria. Yo no bebo, no salgo de fiesta, pero era solo un negocio. Era una manera de ganar dinero en ese momento. Fui a la universidad sin saber qué esperar. Pensé que todo el mundo iba a la universidad a estudiar mucho y a convertirse en una persona de éxito. No sabía que la gente iba allí de fiesta y a beber. Y no tenía ni idea, ¿verdad? Mis padres no fueron a la escuela en los Estados Unidos. No fueron a la universidad. Usted probablemente se veía como, ¿qué está pasando aquí? Me quedé alucinado. En primer lugar, la cantidad de gente que iba de fiesta y bebía. Y en segundo lugar, la cantidad de dinero que se gastaban, porque la universidad es cara, especialmente en Estados Unidos. Y ahora yo estaba como, bueno, ¿qué hago? No salgo de fiesta, no bebo. No es lo mío, pero necesito algo que hacer los viernes por la noche. Así que, bueno, ¿por qué no tomar esta idea de negocio de fiesta adolescente, llevarlo a la universidad? Así que aquí estoy. Tenía 17 años cuando empecé, y empecé a llamar a las puertas de diferentes clubes, bares, locales, restaurantes, para ver si alguien me dejaba organizar fiestas allí. Y obtuve algunos CIES, pero todos querían como un depósito de 10,000 dólares para organizar una fiesta, que yo no tengo. Así que dije, no, no puedo hacer eso. Finalmente encontré un club que dijo, sí, puedes organizar fiestas aquí. Todo lo que queremos es el 50% de la comisión que generes, el 50% de la entrada que cobres. Así que le cobré a alguien 10 dólares por entrar. El club se lleva 5 dólares. Yo me llevo 5 dólares. Dije, está bien, eso funciona para mí. Ahora necesitaba un DJ. Ya tenía mi red de DJs, e hice el mismo trato con ellos. Se llevan el 50% de lo que yo genere. Así que si alguien paga 10 dólares, 5 dólares van al club, 2 dólares y 50 céntimos van al DJ, y los otros 2 dólares y 50 céntimos van a mí. Ahora estaba en el negocio. No fue fácil empezar. Tuve muchos fracasos al principio, porque cuando trabajas con propietarios de discotecas, pueden ser muy turbios. Pueden ser muy manipuladores y mentirte mucho. Así que al principio fue muy duro, pero empecé a ganar un poco de tracción. Empecé a ganar un poco de dinero. Y eso alimentó la siguiente etapa de mi viaje de educación financiera. Al principio estaba tomando mi dinero y poniéndolo en relojes y mi coche. Porque como promotor de la fiesta, tienes que mirar la parte, ¿verdad? Tengo que tener un buen reloj en mi muñeca. Tengo que tener un buen coche. Tengo que parecerme mucho a esa persona. Y empecé a leer libros sobre dinero. Y empecé a aprender acerca de los activos frente a los pasivos. Y yo estaba como, ¡Santo cielo! Tengo cero activos. No tengo nada que me haga ganar dinero. Pero tengo un montón de pasivos que me hacen parecer rico. Así que empecé a voltear. Dije, ya no voy a gastar dinero en pasivos. Y tiendo a hacer las cosas en extremos. Así que dejé de gastar dinero en pasivos por completo. Entonces empecé a aprender acerca de los activos. Y cada libro de negocios y dinero que leí decía que la gente rica invierte en bienes raíces. Yo no sabía lo que eso significaba. No conocía a ningún inversor inmobiliario. Así que me di cuenta de que podías comprar propiedades de alquiler y alquilarlas. Y entonces un inquilino pagaría el alquiler. Y eso podría entonces cubrir los gastos de la propiedad y poner algo de dinero en tu bolsillo cada mes. Y no tienes que hacer nada para que te paguen. Como si no tuviera que organizar una fiesta o hacer algo. Ir a trabajar para cobrar. Eso me pareció una locura porque nunca había oído hablar de este concepto. Casi como ingresos pasivos antes. Y tengo 19 años. Estaba estudiando para hacer el examen de admisión a la Facultad de Medicina. Que es un examen que se hace para entrar en la Facultad de Medicina en Estados Unidos. Y esto fue en 2011 cuando los precios inmobiliarios estaban por los suelos porque pasamos por el crash de 2008 en Estados Unidos. Y en la zona en la que yo estaba, el sector inmobiliario sufrió un golpe excepcionalmente duro. Así que decidí, bueno, ¿sabes qué? Tengo un poco de dinero en el banco. ¿Qué tal si empiezo a buscar propiedades de alquiler? Y encontré este condominio que se vendió originalmente por $150,000. Pero debido a la recesión, debido a la desaceleración económica, la caída de bienes raíces, que pasó por la ejecución hipotecaria, que pasó por todas estas cuestiones, y que estaba a la venta por $8,400. El precio total, una locura. Yo, es difícil de creer, no sabía que era una locura. ¿Ves? Tuviste ese shock. Cuando lo vi, pensé que era normal porque tengo 19 años. Nunca había visto otra cosa, ¿verdad? Nunca había estado expuesta a bienes raíces, ni a ninguna otra cosa. ¿Qué? Así que hice una oferta por $4,000 porque pensé, ya sabes, eso es mucho dinero, ¿verdad? Cuando tienes 19 años, no sabes, no sabes si un condominio de $8,000 era caro o barato, porque eso era un, ya sabes, es solo y vinimos. Y recibí una especie de carta del banco que era dueño de la propiedad diciendo que ahora hay múltiples ofertas en la propiedad. Tengo que hacer mi oferta más alta y mejor, y luego van a elegir la oferta más alta. Así que ofrecí $8,000. Aceptaron mi oferta. La compré por $8,000. Puse unos cuantos miles de dólares de trabajo, y luego lo alquilé por $600 al mes. Así que tenía 19 años cuando compré el condominio. En realidad, es curioso, hice el examen, el examen de admisión a la Facultad de Medicina el 22 de agosto. El 23 de agosto, cerré el condominio, lo compré. Tenía 19 años. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sabía nada. Cometí muchos errores, que es todo un video en sí mismo. Me demandaron. Tuve un montón de cosas suceden porque yo no sabía, ¿verdad? Quiero decir, yo solo fui y lo hice, pero he aprendido mucho. Y que era la primera vez que había experimentado el poder de la inversión, porque ahora yo estaba haciendo un poco de dinero cada mes, y yo no tenía que organizar una fiesta. Yo no tenía que ir a trabajar en una boda. Yo no tenía que hacer esta cosa. Yo era dueño de un activo que me estaba pagando, y ahora que la bombilla se encendió, yo estaba como, holy moly. Yo había pasado por tanto la escolarización. Yo estaba empezando a convertirse en un médico para que pudiera tener éxito financiero. Pero ni una sola vez me enteré de una cosa acerca de la inversión. Ni una sola vez aprendí algo sobre ingresos pasivos. Ni una sola vez aprendí algo sobre cómo hacerme rico. ¿Por qué vamos a la escuela? Vamos a la escuela para obtener un buen título, para conseguir un buen trabajo, para hacer dinero. Pero hay una diferencia entre hacer dinero y volverse rico, porque si quiero llegar a ser rico, usted tiene que poseer más de estos activos. Porque para mí ahora, en mi mente es, solo tengo que poseer más de estas propiedades de alquiler y voy a ser rico. No necesito ser médico para hacer eso, y ahora empecé a preguntarme, ¿por qué quería ser médico? Quería ser médico porque mis padres me dijeron que así tendría éxito. ¿Por qué quería tener éxito para poder cuidar de mis padres? Bueno, si quiero maximizar mis ingresos como médico, ¿qué hago? Porque si estoy tratando de ver el mayor número de pacientes enfermos posible, eso significa que podría no estar pasando mucho tiempo con usted. Puede que no les esté proporcionando la mejor atención. Eso no me gustó. Así que me di cuenta de que me estaba convirtiendo en médico por las razones equivocadas. Yo estaba marcando todas las casillas. Tengo buenas notas. Estudiaba mucho. Tengo la integridad. Hago de todo. Simplemente no estaba marcando mis casillas. Y mira, eso fue esa bombilla, porque ahora me estoy dando cuenta de que tengo diferentes objetivos. Y yo solo estaba yendo por el camino equivocado porque yo era tan estrecho de miras. Yo solo estaba. Nunca estuve expuesto a nada más. Y esto había cambiado completamente mi forma de pensar. Así que ahora me involucro con muchas más empresas emprendedoras. Y mi objetivo ahora es hacer dinero. Comprar propiedades de alquiler. Ganar dinero. Comprar propiedades de alquiler. Pero tengo que decir, su situación es muy singular. Lo es. Es inusual. Lo es. Si pudiera comprar una propiedad de alquiler por mil libras, creo que pensaría lo mismo. Bueno, ¿sabes qué? Déjame decirte porque conocí a mucha gente que tenía mucho más dinero que yo y les comenté esa idea. De acuerdo. Nadie quería hacer. ¿Por qué? Porque cuando pasas por cualquier tipo de recesión, el sentimiento cambia. Ahora, esto va a ser difícil de imaginar, pero esto es 100% cierto. Cuando estamos en el fondo de la caída de 2008, usted nunca debe ser dueño de una casa. Ser propietario de una casa es arriesgado. Así es como todo el mundo ha perdido su camisa. En Estados Unidos, era muy malo. Donde la gente estaba viviendo en tiendas de campaña. La gente estaba siendo embargada. Los bancos estaban tomando sus casas a diestra y siniestra, por lo que había una connotación muy negativa. Una asociación muy negativa con ser dueño de una casa. Y por lo que compartiría esta idea con la gente que tenía mucho más dinero. Deberíamos comprar propiedades de alquiler. Y mira esto. Y todo el sentimiento era comprar una propiedad de alquiler es malo. Y te costará los ahorros de tu vida. Incluso podría costarte la vida. Ahora, si avanzamos rápido, y te voy a mostrar un ejemplo más reciente de eso, porque cuando la pandemia golpeó, esto era un poco diferente. Porque ahora yo estaba haciendo videos de YouTube en el canal Minority Mindset. Y así llegué a ver más del sentimiento público. Cuando la pandemia golpeó, la pandemia cerró todo. El mercado de valores empieza a desplomarse. Yo estaba haciendo videos en YouTube. Y hablé muy abiertamente en mis videos de YouTube. Diciendo, hey chicos, el mercado de valores está desplomando. Estoy comprando. Estoy comprando acciones. Cada vez que vemos estos grandes días a la baja, no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana. Y si te acuerdas, era un momento de miedo. Nadie sabía si la economía iba a abrir mañana. Nadie sabía si íbamos a ir a trabajar mañana. Nadie sabía si iba a seguir habiendo baloncesto. Nadie sabía nada. ¿Cómo? ¿Qué tan temible es esta pandemia? Nadie lo sabía. Fue una época aterradora. Ahora, la forma en que lo vi y hablé de esto fue, sí, da miedo. Si todos sobrevivimos, entonces la economía se abrirá de nuevo. Si no sobrevivimos, entonces, ¿de qué sirve de todos modos? Quiero decir, estamos todos muertos. Yo no sabía, y por eso hablé de, no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana. Pero estoy comprando acciones en el camino hacia abajo. Porque lo que hemos visto a lo largo de la historia es cada vez que ves el pánico, cada vez que ves el miedo, crea oportunidades. Y los comentarios que recibí fueron avalanchas de gente diciendo, Jasprit, has perdido la cabeza. ¿Por qué comprar ahora? El mundo se acaba. Todo el mercado va a colapsar. Toda la economía va a colapsar. Todo nuestro sistema económico va a colapsar. Pánico. Cada vez que pasas por estas caídas, ves pánico. Porque es eso. De nuevo. Que los medios de comunicación. Que la apelación de masas. Que crea pánico. ¿Pero qué pasó? En los Estados Unidos, bajó, 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 y luego, se disparó de nuevo. Más tarde, el mercado bursátil batió nuevos récords. Ahora, trabajo en finanzas, donde tengo una empresa llamada Briefs Media. Cubrimos las noticias financieras diarias. Hacemos un montón de cosas en el espacio financiero. Y he estudiado un montón de historia financiera. Y nunca habría pensado que los bancos centrales iban a imprimir tanto dinero y hacer crecer la economía y los mercados tanto. Pero lo hicieron. Y ahora es como, oh, ¿tuve suerte? Quiero decir, sí, lo hice. Pero no pensé que eso iba a suceder. Pero yo sabía que lo que hemos visto a lo largo de las recesiones económicas es que los mercados suben. Los mercados bajan. Cuando los mercados bajan, la gente huye. Entran en pánico. Se asustan. Le dicen a todo el mundo que no se involucre. Cuando los mercados suben, todo el mundo dice que es el momento de comprar. Nada puede ir mal. Los mercados van a seguir subiendo para siempre. Es entonces cuando la mayoría de la gente compra. Empieza a bajar. Y entonces la gente odia los mercados. Odian la idea de invertir porque pasas por estos vaivenes emocionales porque solo estás mirando a los medios de comunicación. Pero aquí es donde tienes que tener la educación financiera. Y esa es una de las razones por las que creé Briefs Media porque tenemos este boletín llamado Market Briefs donde cubrimos las noticias financieras sin todas las emociones. Y esa fue una de las razones que realmente me llevó a eso porque incluso en YouTube, por ejemplo. YouTube es un juego donde si tienes un título aburrido, digamos que estoy haciendo un video con dos opciones de título. Uno es esto es lo que está pasando en el mercado de valores en 10 minutos. Y la opción número dos es invertir en el mercado de valores antes de que esto suceda. ¿Qué va a generar más clics? Esta, la del título más atractivo. Si tienes el título aburrido, nadie lo ve. Y YouTube nunca lo promocionará y tu canal muere. Así que es lamentable, pero esa es la forma en que funciona Internet. Es que tienes que atender a las emociones de la gente. Y mi objetivo, porque yo odiaba esto, mi equipo tuvo una intervención conmigo, que tenemos que parar con estos títulos aburridos. Y tipo de conseguir que la gente más interesada, porque una vez que están dentro, por lo menos usted puede proporcionar un buen contenido, buenos valores. Así que entendí ese aspecto. Pero por desgracia, con un montón de otras cosas, no hay un montón de buena sustancia. Es solo miedo, o es pánico, o es emoción, ¿verdad? Usted vende estas emociones, y ahí es donde Market Briefs fue un gran, como yo quería romper, yo estaba como, ¿cómo podemos romper con todas estas emociones? Si podemos tener un boletín financiero que cuando abres el boletín, todo está allí. No necesitas ningún título. No necesitas ninguna de esas emociones. Solo le dices a la gente lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en las acciones. Esto es lo que está pasando en la vivienda. Esto es lo que está pasando en cripto. Esto es lo que está pasando en la economía mundial. Todo está ahí. Y eso fue como un gran factor impulsor, es solo ver las emociones en las noticias. Y yo quería romper con todo ese sensacionalismo, que es por lo que realmente tipo de, que era mi combustible para Market Briefs, para romper con toda esa emoción. Y que alguien realmente aprender lo que está pasando, sin todas las emociones montaña, rusa, salvaje. Pero aquí es donde ahora acaba de entender. Los mercados suben. Los mercados bajan. Es una parte del sistema económico, y quieres ser capaz de encontrar la oportunidad y entender ahora que tienes. El punto original, la forma en que llegué a esto, fue porque cuando estaba en la escuela de leyes, estaba ganando dinero decente, pero no gastaba nada. No gastaba casi nada. Vivía en un apartamento en el que pagaba, creo, algo menos de 400 dólares al mes porque no tenías habitación. Dormía en el suelo del salón. Tenía un colchón que guardaba en el pasillo, así que sacaba el colchón, lo ponía en el suelo, ponía las sábanas, me iba a dormir, me despertaba, doblaba las sábanas y volvía a poner el colchón en el pasillo. Ganaba mucho dinero. Ganaba seis cifras, pero no para gastarlas en obligaciones, sino para comprar más propiedades de alquiler. Ese era el juego que yo estaba jugando. Y por lo que es, ¿dónde estás en tu espectro, en tu esfera de tengo que hacer ciertos sacrificios con el fin de lograr una determinada cosa? Todo lo que vale la pena tener va a requerir sacrificios, ya sea dinero, ya sea relaciones, ya sea felicidad. Vas a tener que hacer algunos sacrificios. Solo tienes que averiguar dónde está para ti en este momento. ¿Cuáles son los otros errores comunes que comete la mayoría de la gente y cómo superarlos? Sí, si miras más allá de la mentalidad, entonces los mayores errores que la gente comete con su dinero, y ya hemos tocado esto mucho a través del podcast, pero los dos mayores errores es que gastan y ahorran todo su dinero. Las dos S. Ahora, gastar es bastante fácil de entender. Si ganas mil y gastas mil o gastas dos mil, nunca vas a ser rico, ¿verdad? Es tu elección, y puedes odiar al gobierno, a los bancos, a las corporaciones, pero nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que gastes tu dinero. Sí, puede ser muy difícil. Siempre hay una manera, y ahora es tu elección de decir, ya sabes, no hay nada que pueda hacer, o hay algo que puedo hacer. Tienes que replantear tu forma de pensar, y ahora vuelve a lo de la mentalidad, que es, ¿cómo desarrollar esa mentalidad? Sal, lee cinco libros de desarrollo personal. Lee cinco libros de autodesarrollo. Lee cinco libros sobre cómo mejorar tu mentalidad. Si haces eso, te garantizo que dentro de seis meses vas a ver el mundo de manera muy diferente, y sé que puedes encontrar el tiempo y el dinero para salir y leer esos libros. Y sabes, es un poco gracioso. Estás hablando de responsabilidad personal. Me estoy desviando un poco, pero quiero hablar de esto, de la responsabilidad personal, porque una de las cosas divertidas es que recibo mensajes de texto o mensajes, y la gente pregunta, ya sabes, ¿debería comprar este libro? ¿O este libro debería leer? Y la gente realmente piensa mucho, si voy a invertir en mi educación, ¿cómo puedo obtener el máximo valor de estos 20 dólares o estos 200 dólares que voy a gastar? Cuando vas al centro comercial, te gastas los 200 dólares en una camisa o en un par de zapatos. No hay problema, y no piensas en ello. Pero cuando se trata de tu propia educación, te lo cuestionas. ¿Obtendré el valor de mi dinero? ¿Obtendré mi valor? ¿Obtendré hasta el último céntimo? Pero, ¿te haces la misma pregunta cuando compras zapatos, camisas, coches o vacaciones? Se trata de entender qué es más prioritario para ti, porque tienes que estar dispuesto a invertir en educación. Así que si estás gastando todo tu dinero en cosas que no te hacen ganar dinero, nunca vas a ser rico. Y luego, el ahorro del que ya hablamos, que es, Si ahora solo tomas el dinero y lo pones en el banco y solo lo dejas ahí... El mundo que te rodea es cada vez más caro. Tus ahorros no están creciendo. Tal vez están creciendo un poco. Pero el mundo se está volviendo más caro más rápido de lo que crece en tus ahorros, que es la razón por la que tienes que llevar ese dinero a trabajar. Y esos son los dos mayores errores que la gente comete. Primero gasto todo mi dinero. Y luego, cuando sales del gasto, empiezas a ahorrar tu dinero. Pero tienes que ir un poco más allá. Y eso significa poner tu dinero a trabajar. Pero, ¿cómo superamos esos bloqueos de dinero? Porque la razón por la que la gente ahorra su dinero es porque tienen miedo. Tienen miedo de perder... Tienen miedo de perderse sin hogar. Tienen miedo. Van a estar en una posición... Bueno, todo su dinero está atado. Sí que ahora son impotentes sin... Sí. Y no quieres salir e invertir todo mañana. Sí. Y creo que eso es una gran cosa. Es que no tienes que tomar todo el dinero en el banco y tirarlo en una inversión. No creo que debas hacer eso. Creo que es una cosa muy mala y arriesgada de hacer, a menos que tengas experiencia y sepas lo que estás haciendo. Quiero decir, volver a lo que estábamos diciendo. Usted puede comenzar con TOWS 1, una libra. Una vez que tengas algo de piel en el juego, vas a estar mucho más inclinado a aprender. Así que empieza con un poco. Empieza con una libra o 100 libras al mes o 10 libras a la semana, con lo que te sientas cómodo. Empieza por donde estés. Empieza a poner ese dinero a trabajar. A medida que vayas aprendiendo, podrás empezar a poner más. Y a medida que ganes más, podrás invertir más. Y realmente es solo entender que ahora quieres poner tu dinero a trabajar. Y la razón por la que tanta gente fracasa es porque o quieren el éxito mañana o nunca empiezan. No es porque hicieron una mala inversión. Es porque la mayoría de la gente nunca empieza. Por eso la mayoría de la gente nunca ve ese éxito. Y una vez que empieces, aprenderás. ¿Cometerás errores? Sí. ¿Perderás dinero? Sí. Es parte del proceso. Pero no hacer nunca nada, no empezar nunca, no invertir nunca tu dinero, también es un riesgo. Tienes garantizado perder. Así que ahora es, ¿cuál prefieres elegir? Y de nuevo, no cojas todo tu dinero. Ve y lánzalo a los mercados mañana. Pero empieza a aprender sobre ello. Empieza a invertir un poco. Y a medida que aprendas más, podrás hacer más. Todo lo que acabas de decir se aplica a todos los aspectos de tu vida. Porque si tienes tanto miedo de hacer algo, no harás nada. Y si no haces nada, tendrás tanto miedo. De hacer algo. Y es un círculo que está dando vueltas. Es así. Es como un negocio. Tanta gente tiene tanto miedo incluso de empezar así, que entonces nunca lo hacen. Y entonces se ponen a trabajar pensando en cómo, el hecho de que han... Nunca van a empezar y entonces nunca terminan haciéndolo. Y creo que en la vida es tan importante a veces tomar riesgos, tomar pequeños riesgos y luego construirlos. No todos tenemos que saltar a invertir un millón de dólares en Apple mañana. Y creo que tenemos que salir de esta... Narrativa de pensar, oh, ya sabes, todos estos memes que ves. Si usted invirtió, oh, uno por hora. Ahora, Apple, hace 5,000 años. ¿Serías un trillonario ahora mismo? Sí, genial. Bueno, yo no hice eso. Vale. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y supongo que, ¿qué puede hacer alguien que esté escuchando este podcast ahora mismo? En términos de dónde invertir, qué hacer, cómo se enteran de ello. Solo tienes que empezar. Y quiero tocar un poco lo que acabas de decir. Así que tuve un muy buen amigo mío. Que siguió el camino tradicional. Fue y se hizo ingeniero. Consiguió un buen trabajo. Pero odiaba su trabajo. Así que creo que fue a la edad de... O cuando le dije, tío, ¿por qué no pruebas algo nuevo? Estás en la edad de... y hacer otra cosa. Su respuesta a mí fue, estoy demasiado invertido. Soy demasiado profundo. Tengo mi título. Gasté todo este dinero en este título. Tengo un buen trabajo. No puedo cambiar. A la edad de empezamos a tener esa conversación de nuevo un par de años más tarde. Amigo, ¿por qué no empezar ahora? Él es como, oh, ya sabes, acabo de recibir una buena promoción. Estoy trabajando en la carrera. No puedo hacerlo ahora. Soy ingeniero y tengo más años. Solo tienes 28 años. Nada. Cuando cumplió los 30, tuvo esta especie de... Él lo llamó una crisis de mediana edad. Pero ya sabes, es solo una cosa divertida. Pero él estaba como, ah, amigo, no estoy contento con mi vida. No estoy contento con mi carrera. No ganar suficiente dinero. Estaba haciendo buen dinero. Él es como, yo solo. Las cosas no están bien. ¿Por qué no cambias? Amigo, he estado trabajando en esta carrera durante 5 años. Estoy trabajando mi camino hacia arriba. Solo tengo que seguir adelante. Ahora tiene 34. Y ahora se está dando cuenta. Wow. Tal vez debería haber empezado cuando tenía 26. Y ahora, a los 34, finalmente ha hecho ese cambio. De hecho, acaba de dejar su trabajo. Y ahora está trabajando en su propio negocio en el que ha estado trabajando durante un tiempo. Pero nunca es demasiado tarde. Nos ponemos esta película en la cabeza de que tengo 25, tengo 35, tengo 45, tengo 55. Es demasiado tarde. Tienes una larga vida por delante. Tienes muchos años por delante. Si crees que es demasiado tarde, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? El tiempo va a seguir. Así que más vale que empieces a hacer ese cambio ahora, porque aún tienes tiempo por delante. Y empezamos a preocuparnos por lo que yo llamo, lo que pensarán. ¿Qué pensarán los demás? Si siempre te preocupa lo que piensen los demás, nunca vas a ser capaz de vivir tu vida. Así que tienes que salir de tu propia cabeza. Tienes que estar bien siendo diferente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo haces? No soy la mejor persona para dar consejos de desarrollo personal o de vida, pero lo que te diría si quisieras pedirme un consejo es que salgas y hagas algo con lo que te sientas realmente incómodo. Ve a clases de interpretación, de canto, de boxeo, que te den un puñetazo en la cara. Ahora, sal de tu zona de confort y haz algo completamente diferente. ¡Asústate! Porque cuando te das cuenta, oh sí, después de las dos primeras clases le coges el truco. Hice una clase de actuación por esa razón y estás rodeado de gente que quiere ser actor. Yo ni siquiera sé cómo hablar delante de una cámara. Es raro. Hice una clase de boxeo. No sabía qué esperar. Todo el mundo allí era como un luchador entrenado. Me dieron un puñetazo en la cara. Sí, dolió. Pero te levantas y aprendes a salir de tu zona de confort. Esa es la mejor manera de salir y hacer algo. Ve y toma una clase. Toma 200. Toma una clase de cualquier cosa con la que te sientas incómodo. Sal de tu zona de confort. Ahora date cuenta de que puedes hacer lo que quieras. ¿A quién le importa lo que piensen los demás? Y empieza a actuar. Ya sean libros, podcasts, YouTube. No importa. Cuando hablas de lo que pensarían los demás, creo que he vivido gran parte de mi vida basándome en eso. Y creo que mucha gente lo hace. Y mi pregunta para ti es que recuerdes a alguien que ha estado al final de su vida. ¿Y te están diciendo lo mucho que odiaban a esa persona cuando estaban en la edad de porque le robaron a su novia? ¿Te están diciendo lo estúpido que era a los 30 porque perdió 2,000 libras en una inversión? ¿Te están diciendo cómo no les gusta su negocio? No, no les gusta. Cualquier persona que conozcas no... Se preocupan por la gente de su comunidad cuando es el final de su vida. Solo se preocuparán por ti, que estás sentado delante de ellos. Esa es la única persona que les importa y que impactó en sus vidas. Cierto, y por eso estamos tan centrados en qué pensarán los demás de nosotros. Se olvidarán de ti en un año, dos años, tres años, cinco años. De hecho, todo el mundo se olvidará de ti, cerca de... Dentro de 100 años. Nadie me recordará dentro de 100 años. Y por eso estoy tan cansado de pensar constantemente en lo que piensan los demás. No me malinterpretes. Es una tontería. Me afecta, pero voy a basar mi decisión, voy a basar mi futuro y voy a crear mi camino basándome en lo que tú quieres que haga o voy a hacerlo basándome en lo que yo quiero que haga porque no tengo que vivir con tus pensamientos negativos cada día. Sí. Sí, pero sí tengo que vivir con los míos que me decían que renunciara a mi sueño por... Sí. Y no voy a dejar que me hagas eso. Me encanta eso. Y ahora siento que vas a ser grosero conmigo. Serías grosero conmigo. Puede que me enfade. Podría llorar un poco, pero voy a... Sigo adelante, ¿cierto? Sí. Y creo que de lo que acabas de hablar en todo este podcast es que tenemos ese control, tenemos ese poder, y mucha gente no quiere saber qué tiene ese... A veces no queremos sentirnos con poder. Quiero creer que el sistema de educación escolar me ha enseñado las decisiones equivocadas. Quiero creer que me absorben los impuestos de este gobierno. No. Momento, y quiero creer que nunca seré rico porque esa es una opción fácil que tengo para tomar cero responsabilidad. Puedo ver mi Netflix durante dos horas al día. No tengo que ver tus videos de YouTube. Sí, claro, y creo que estoy... Muchas veces tenemos que reformular eso en nuestras mentes. Verás, cuando señalas con el dedo al gobierno, a las corporaciones, a los bancos, a todo lo demás, es tu jefe que te mantiene donde estás. Estás señalando con el dedo a alguien más, pero lo que no te das cuenta es que hay tres dedos apuntando hacia ti, y aquí es donde ahora, tan cierto, sí, ¿ves? Te están señalando a ti, y tienes que entender que tú eres el responsable de tu vida, de tu felicidad, de tu éxito, de tu riqueza, del éxito de tu familia, y una vez que puedas asumir esa responsabilidad, una vez que dejes de culpar a los demás, una vez que digas yo soy el responsable de todo lo malo, aunque no sea culpa tuya si otro hace algo mal, si te culpas a ti mismo, ahora encontrarás soluciones. Si dejas de culpar a los demás de las cosas que van mal y empiezas a decir, ¿sabes qué? Todo es culpa mía. Creo que eso es lo que dice Tom Villieu, amigo mío. Todo es culpa mía. Cuando empiezas a asumir esa responsabilidad por todo lo que va mal, incluso si no es culpa tuya, vas a empezar a encontrar las soluciones, porque ahora te vas a dar cuenta de que tengo el control. ¿Quién está creciendo fuera de ese tú? Sí. Claro, tú eres. ¿Por qué querrías ser impotente? ¿Por qué no querrías sentirte poderoso? No es tu culpa, porque puedes cambiarlo. Si asumes la responsabilidad, puedes cambiar motor la próxima vez. Sí, si vienes a este podcast y eres basura, no lo eras, por cierto, eres increíble. Si vienes a este podcast y eres una basura, y digo, bueno, el invitado era una basura, tal vez fueron mis preguntas, tal vez fue lo caliente que estaba, tal vez fue el ambiente, tal vez fue la forma en que interactué contigo, porque si cambio esas cosas y la próxima persona podría no ser tan basura. Correcto, pero es fácil culpar a otras personas antes de cerrar lo que crees que es la cosa número uno que la gente no entiende sobre el dinero. Uh, bueno, creo que lo que me gustaría decir a eso es que la gente no entiende la forma en que funciona el sistema económico y la razón por la que eso es importante es porque por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, es rentable mantener a la gente sin educación financiera. Es rentable mantener a la gente pobre. Y puede que oigas eso y digas, Jaspreet, ¿de qué estás hablando? Eso suena muy mal, negativo y perverso. Bueno, si entiendes el sistema económico, que es algo que me gustaría que enseñaran los sistemas escolares, nuestro sistema económico se basa en el gasto. Eso significa que cuanto más dinero gastas, más dinero gana otro. Si no gastas tu dinero y ahorras tu dinero, y todo el mundo empieza a hacer eso, todo nuestro sistema económico fallaría porque nadie gastaría dinero en comprar cosas. Ahora, por supuesto, todo el mundo tiene que gastar dinero, pero hay toda una industria de personas que quieren que gastes todo tu dinero, que te endeudes y gastes tu dinero porque es bueno para el sistema económico, pero no es tu deber patriótico estar arruinado para mantener el sistema económico funcionando. Y ahora es tu deber cuidar de ti mismo, de tu familia y de tus finanzas. Y eso significa que tienes que salir del sistema de solo alimentar el sistema, endeudarte para financiar el sistema, gastar todo tu dinero para ahora hacerte rico primero. Quiero que tengas todas las cosas bonitas. Déjame asegurarme de que esto está claro. Terminamos con esto. Quiero que conduzcas el coche bonito. Quiero que tengas las cosas que quieres. Si quieres bolsos bonitos, bien. No me importa lo que quieras. ¿Quieres tener el dinero para comprar las cosas bonitas? Pero primero quiero que puedas permitírtelo. Primero. No quiero que sacrifiques tu riqueza, tu oportunidad de hacerte rico solo para hacer rico a otro. Hazte rico tú primero. Me encanta. Muchas gracias. Y creo que. Definitivamente voy a suscribirme a. El boletín porque creo que lo has desglosado de forma muy sencilla y ya hablamos de esto antes. No es tan complicado y creo que como dijiste, todo el mundo se beneficia de que la gente no esté educada financieramente. Así que espero cambiar eso ahora también. Así que muchas gracias por venir. Realmente aprecio. Tu programa. Bueno, gracias por recibirme. Realmente lo aprecio. El placer es mío. Si pudieras documentar esto, este es tu boleto dorado porque ahora el IRS se van a decir eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que no te vamos a auditar. Te vamos a enviar una carta diciendo que te vamos a auditar, pero te vamos a pedir documentación y si te les adelantas y les proporcionas la documentación.